La corrupción y la inseguridad son los dos grandes problemas que enfrenta el Estado de México. En una comida con empresarios, la candidata Josefina Vázquez Mota escuchó directamente de los afectados los obstáculos que tienen a la hora de hacer negocios. La gran mayoría relacionados a las mordidas que tienen que dar a funcionarios en diversos municipios mexiquenses. ¿Podría alguno de los aspirantes a la gubernatura acabar con este mal? Delmaso promete que ahora sí, el PRI tendría una administración honesta. ¿Cómo cambiará la inercia de 90 años de su partido? Y recordemos que su abuelo y su papá fueron gobernadores. ¿Y qué puede ofrecer Delphine al respecto? Sus desvíos de recursos en Texcoco y los videos de su compañera Eva Cadena recibiendo dinero ilícito en Veracruz hacen dudar que sea la indicada para atender el tema. Se requiere no solo acabar con las prácticas corruptas, también sancionar a los responsables. El 4 de junio los mexiquenses tienen la oportunidad de cambiar la historia. Ojalá y la decisión que tomen sea por el bien. Basta de gobernantes millonarios y gobernados pobres.